Guanacaste es la tierra del folclor costarricense, con su clima tropical seco, sol penetrante, paisajes majestuosos y su peculiar cultura, los turistas se encantarán de esta zona situada en el extremo noroeste de Costa Rica. Aproximadamente a 350 kilómetros de la capital, usted podrá conocer las principales costumbres y tradiciones del campesino. Para ello, este es el lugar ideal. Dos actores vestidos con trajes típicos le guiarán por la casona Hacienda El Viejo. Ah, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos los que los vamos a dirigir aquí un poquito en el tour cultural. Por supuesto. Guanacaste posee unas 34 mil hectáreas sembradas con caña, destinada para la fabricación de azúcar, pero aquí el turista podrá aprender el proceso antiguo de extracción. Ok, primero amarramos el buey. El buey comienza a caminar todo alrededor, moviendo esta gran piezota de madera en arriba, en el mismo tiempo mueve estas piecitas en medio. Entonces, es muy fácil. Usted solo mete el jugo en ese huequito y va... En la caña, meten en el huequito. Ah, sí, la caña. Mete la caña, entonces va a exprimir todo el jugo y el jugo viene a caer aquí adelante. Si visita Guanacaste, es imperdonable que se vaya sin probar unas tortillas palmeadas, un café chorreado y productos hechos a base de maíz, todo cocinado en un horno de barro. La casona El Viejo existe hace más de 144 años y aunque en la actualidad es un destino turístico que recibe unos 30 mil visitantes al año, por mucho tiempo fue ocupada por expresidentes de la región como área de descanso. Anastasio Somoza fue uno de los presidentes que estuvieron acá, ¿verdad? En realidad tenemos una lista de políticos, pero así, los más sobresalientes son Anastasio Somoza. El cauce del río Tempisque recorre gran parte del territorio guanacasteco. En un tour de dos horas en bote puede observar cocodrilos. Y al ser considerado un santuario de aves, con facilidad tendrá a la vista gran variedad de estas especies. Cambiando de destino, pero a solo unos minutos, se encuentra el Parque Nacional Santa Rosa. La casona que lleva el mismo nombre fue el escenario de uno de los hechos bélicos más importantes en la historia del país. Ahora convertida en museo, exhibe las armas originales utilizadas en la batalla. En general es un sitio súper importante porque fue una de las haciendas ganaderas más grandes de la provincia de Guanacaste. Es de las más antiguas también. La carretera que iba hacia Nicaragua y comunicaba con el resto de Costa Rica pasaba al frente de esta hacienda. Entonces es un lugar donde ha pasado muchas cosas. Una de ellas, la más recordada por nosotros, es la batalla de 1856 contra William Walker y sus filibusteros. Ahora nos trasladamos a la hacienda Guachipelín, el lugar idóneo para quienes disfrutan de los deportes extremos. Sabíamos que queríamos visitar un país con clima tropical. Nunca habíamos estado en un lugar de habla hispana. Mi esposo había venido varias veces por negocios y queríamos traer a toda la familia para que conocieran los maravillosos paisajes de esta zona. Muy amables, muy fácil de llegar, lo recomiendo. El perfil del turista que visita Guanacaste tiene un gasto promedio de 800 dólares. Su estadía es de ocho noches. El 97% llega por vacaciones, el 60% en compañía de su pareja y el 24% junto a su familia.